Continuamos con la instalación de esta cocina y de seguro que esta cocina ya la vieron, quedó resplandeciente, como les dije la otra vez dejé esta cocina como si fuera mía, sé que en estos momentos que están viendo el video es mía pero después va a tener nuevo dueño, todo este proceso me gustó mucho como se hizo y como quedó, para diseñar una cocina hay como 8 o 12 formas, cualquier forma que tú quieras, pero es tan específico simplemente quería que la estufa quedara en la isla, trata de dejar que esto quede en triángulo y es lo que recomiendan, ya vimos que el lavaplato la pusimos cerca de la ventana y después hay un gabinete y después está la refrigeradora, todo como recomiendan y si hay expertos que diseñan las cocinas, pero esta simplemente nosotros mismos la diseñamos, muchos de nosotros queremos seguir avanzando pero el único problema que les había comentado es el miedo, hay muchas personas que me han encontrado y me dicen quiero comprar casa pero tengo miedo, y la realidad que les digo que eso es normal, porque ganar dinero y ahorrarlo está bien difícil y para tratar de hacer un negocio y perderlo es lo más feo, porque les voy a comentar cómo estuvo en mi caso, para llegar a este punto ya saben lo que he pasado, he empezado desde cero y les voy a comentar cuánto ganaba en esa época, cuando vine me empezaron a pagar 80 dólares y les voy a comentar de que algunas veces pagaba mi comida, en California la mayoría de personas te da comida y si trabajas en compañías esas no te dan ni agua, de 80 dólares que ganaba tenía que pagar la gasolina, fácil en algunas ocasiones tenía que ponerle hasta 20 dólares al carro de ida y de vuelta y eso que en esa época tenía uno de cuatro cilindros que no gastaba casi nada de gasolina, podíanos decir que me quedaba con 60 dólares pero recuerden si pagaba 10 dólares de comida tenía 50 dólares, vamos a dejarlo simplemente a los 50 dólares pero desde esa época empecé a comprar mis primeras herramientas, no sé por qué empecé a comprar mis herramientas y simplemente era un trabajador, tal vez porque pensaba que algún día iba a agarrar mis propios trabajos, así que me hice de mis primeros taladros, en la mayoría de ocasiones como miraban que tenía un carro y aparte era un pick up me mandaban por herramientas, me mandaban por material, me mandaban a tirar la basura y en la mayoría de los casos no me pagaban, y si digo que no me pagaban, no me pagaban la gasolina, pero la realidad que nunca me importó y si esto me pasó no quiero que a ti te pase, pienso que en esa época me daba igual todo, mi pago semanal era de 480 dólares, en parte sabía que iba a ganar más pero no sabía cuándo, lo único que pensaba tengo que esforzarme más, aprender más y era lo único que quería, algunos de nosotros llegamos a un trabajo, pedimos trabajo y queremos ganar mucho dinero, pero como todos sabemos mientras que tú produces más te pagan más y si no avanzas no te van a pagar más, así que le tuve que acelerar a esto lo del aprendizaje, les había comentado anteriormente que muchas personas miraban el potencial que yo tenía y no me querían enseñar, pero hasta este punto no nos podemos quejar de nada porque todo está en el internet, si quieres aprender algo simplemente hay muchos que ya subieron cientos de vídeos de la misma cosa, como lo más, más, más fácil es de cómo instalar piso, hay miles de vídeos de cómo instalar piso, y si una persona lo hace mal hay 999 más personas que la hicieron bien.